hola a todos bienvenidos al curso de gmeter para la implementación de pruebas de rendimiento desde cero mi nombre es jesús eras y llevo trabajando en el área de software 12 años comencé como desarrollador pero luego moví mi carrera profesional hacia el área de pruebas desde hace casi tres años estoy trabajando en visma que es la empresa líder en soluciones human resources management y ahí trabajo como ingeniero de calidad tanto nos ayuda en nuestro día a día esta herramienta gmeter que me pareció interesante proponer este curso para todos aquellos que quieran iniciarse ahí tenéis mi perfil de linkedin y mi cuenta de twitter por si queréis contactar conmigo no obstante cualquier duda que pueda surgir podéis escribirme y mandarme vuestras preguntas que os intentaré resolver la mejor manera posible cuáles serían los requisitos para llevar a cabo este curso pues son muy pocos básicamente nos vale contener un ordenador personal y una buena conexión a internet es también importante venir con ganas de aprender lógicamente deseable bueno pues si tenéis algún conocimiento de pruebas de rendimiento también puede estar bien pero que sepáis que es un curso de iniciación es decir yo no me voy a poner a implementar test en gmeter sin antes explicar en qué consisten las pruebas de rendimiento qué tipos hay etcétera entonces bueno como deseable está bien pero si no tenéis conocimiento y queréis aprender tampoco es el problema porque lo vais a hacer yo me voy a encargar de ello vamos con el índice del curso como ya he comentado comenzaremos haciendo una breve introducción a las pruebas de rendimiento veremos en qué consisten qué tipos de pruebas de rendimiento existen cómo podemos descargar e instalar nuestra herramienta gmeter y qué aspectos deberíamos tener en cuenta antes de la implementación después vamos a implementar un test con gmeter vamos a ver cómo grabarlo cómo verificarlo y cómo en la verificación vamos a tener en ocasiones la necesidad de aplicar un concepto llamado correlación para que todo funcione correctamente este es un punto bastante complejo y bueno pues al que dedicaré con todo tipo de detalle un ejemplo ilustrativo posteriormente veremos distintos mecanismos que nos van a mejorar nos van a permitir a mejorar el test podremos ver cómo eliminar ricos que son prescindibles podemos parametrizar introducir asecciones para hacer los temas robustos e incluso renombrar las transacciones y las ricos para poder identificar errores pues más adelante a continuación veremos todos los conceptos clave de rendimiento que podremos aplicar en el test todo aquello asociado a lo que es la concurrencia pues número máximo de usuarios conectados a nuestra a nuestro sistema el tiempo que requieren para conectarse el número de ejecuciones del test veremos el concepto de 3 group o escenario de la prueba etcétera y finalmente lo que vamos a hacer es ejecutar el test generar un fichero de resultados e importarlo a herramientas que nos permitan obtener gráficas para visualizar todo de una manera más clara los objetivos del curso serían por un lado a nivel conceptual aprender qué son las pruebas de rendimiento los distintos tipos y todos los conceptos asociados más importantes por otro lado vamos a aprender a crear pruebas de rendimiento con jmeter vamos a hacer más robustos nuestros test veremos distintas maneras para hacerlo y finalmente aprenderemos a analizar los resultados obtenidos en la ejecución hasta aquí este vídeo sobre jmeter espero que te haya gustado si quieres aprender más sobre esta tecnología haz clic en este botón y accede ahora al curso de open webinars